La Unidad Nacional Azul y Blanco envió a organismos internacionales una misiva junto a más de 3.500 firmas solicitando que se presione al gobierno de Nicaragua para que aplique medidas de alivio económico y que ayuden a las familias nicaragüenses en este momento de crisis sanitaria. La campaña moratoria ya consiste en que en estos tres meses que son los más críticos de la expansión del COVID-19 a nivel comunitario se suspendan en primer lugar los cortes de energía y de agua potable y que también se suspendan el cobro para los hogares que tienen menores ingresos y para las microempresas. La deuda acumulada durante estos tres meses se podrá pagar en los meses subsiguientes entre 12 y 24 cubotas. Y adicionalmente nosotros estamos diciendo que parte de esa deuda acumulada durante estos tres meses para que ellos se estén más vulnerables sea subsidiada por parte del Estado. Son ciudadanos, ciudadanas nicaragüenses que digamos que no están necesariamente organizados en el mundo. Son personas que de acuerdo con el Estado simplemente medidas de alivio económico, son personas que han confiado en la unidad nacional para hacer eco de sus voces y sus demandas y el gusto que le estamos dando a este símbolo de respaldo ciudadano La aplicación de la moratoria permitirá que el dinero que se deje de pagar en estos servicios básicos se pueda invertir en alimentos o medicinas durante esta etapa crítica del ascenso del COVID-19 en el país. Primero nos mandó a balazo en el 2018 a la razón y ahora está mandando parejo a los mismos simpatizantes de su partido y a todos los sectores del pueblo de Nicaragua por su actitud negligenciente y por su actitud criminal. Correcto. Para finalizar, ¿qué esperan ustedes de parte de la comunidad internacional ante este llamado de la campaña moratoria ya? Esperamos dos cosas. Primero que ejerza presión para que la dictadura transparente la información, para que la dictadura aplique medidas de concesión y para que la dictadura aplique medidas de alivio económico. Pero también esperamos, como ya lo hemos dicho reiteradamente, que si eventualmente la dictadura quiere hacer uso de los fondos internacionales de apoyo para la mitigación del COVID-19, esos préstamos vengan condicionados, condicionados a la transparencia, condicionados a la remisión de cuentas y condicionados al apoyo a los sectores más vulnerables, incluyendo a los médicos que están en la primera línea de batalla. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.